Hola, buen día muchachos. El día de hoy vamos a realizar la práctica que trata sobre movimiento foliar. Esta práctica está convocada para la fase 2 de su unidad de aprendizaje y en este caso, bueno, lo que vamos a utilizar o lo que trata es sobre movimiento foliar. Una planta que se utiliza comúnmente para visualizar el efecto del movimiento foliar corresponde a las famosas calateas. La calatea pertenece a la familia marantasia y tiene la característica de estas hojas. O sea, hojas como opuestas en cuanto al color. Tiene estas características, a veces le dicen pluma de indio, algunas veces le dicen de esa manera. Es fácil de conseguir, es una planta de interior y que tiene la característica de responder a nastias. La nastia vendría siendo un movimiento de las plantas o de los órganos vegetales que corresponden a un estímulo exterior, que podría ser la temperatura, cuando se llega a tocar, el día, la noche. Podrían ser algunas respuestas. Si se fijan ahorita, la calatea está con un aspecto medio, como que quiere levantar un poquito las hojas. La calatea tiene un tipo de nastia que se conoce como nictinastia y corresponde al movimiento de las hojas de acuerdo a la cantidad de luz que esté llegando. Pero el movimiento lo implica más que nada para evitar que se caliente mucho la planta. Tiene que tomar una posición para evitar tanto calentamiento sobre la planta mientras está recibiendo la luz del sol. Es una característica. Ahorita que llegue, por ejemplo, ahorita ya está en algo de movimiento, ahorita que llegue estaba toda plana y ahorita como está respondiendo a la luz del laboratorio y ahorita que la coloquemos cercana a la ventana, vamos a ver cuánto es el movimiento que tiene la planta. Para esto, yo me traje, bueno, es un termómetro digital y nos va a estar midiendo la temperatura ambiente de aquí del laboratorio. Eso lo vamos a utilizar para medir la temperatura y la humedad relativa. Y tengo este termómetro digital que es un tipo de termómetro termopar. Estos termopar tienen dos canales que se conectan aquí al termómetro y que nos permite tomar dos medidas diferentes de temperatura. Estos son los canales que vamos a utilizar. Son dos, se colocan aquí en la parte superior. Y lo que vamos a hacer de aquí es colocar uno de los canales hacia una de las hojas, conectarlo aquí. Tienen como un exterior aquí, una punta de exterior para medir la temperatura. La vamos a colocar aquí con una cinta masking. Y el otro lo vamos a colocar en una hoja que esté en condición de sombra. Vamos a colocar la planta hacia la luz y la parte del lado opuesto. Vamos a colocar también un canal para ver la temperatura y ver cómo se está manipulando en este caso la temperatura y el movimiento. Aunado a eso, vamos a colocar nosotros una cámara y vamos a estar tomando fotos cada diez minutos para ver el movimiento y hacer un timelapse para que se vea el movimiento. Ahorita son las nueve con veinte minutos. Y vamos a... Ahorita hace como unos treinta, treinta y cinco minutos empezó la luz del sol. Hoy marca el día como medio nublado. Pero ahorita ya está en una condición de sol, pero está nublado. O sea, no está el sol directo. Entonces vamos a ver el aspecto. Ahorita ya se está, de hecho ya se está levantando. Cuando llegué estaba toda plana. Ahorita ya se ve. A lo mejor no se ve muy representativo, pero ahí se ve más levantada. Tiene unas hojitas nuevas. Esta planta yo la conseguí aquí con un distribuidor local. Muy famoso acá para el poniente. Pero la verdad, estas plantas son de interior. Son muy llamativas. Hay muchas formas, hay muchas especies. Les llevo la especie. O sea, eso es uno de los detalles con las características. Hay mucha diversidad. Y pues es lo que voy a realizar. Entonces yo las voy a colocar ahorita en la condición aquí de luz. Y vamos a empezar a observar el movimiento de la planta bajo las temperaturas. Y a partir de eso vamos a hacer una medida de temperaturas que vamos a ir colocando nosotros en una viticula. Entonces, eso es lo que corresponde a esta práctica. Y me voy a poner a trabajar para que vean cómo se realiza este experimento. Muy bien, voy a realizar ahorita cómo voy a colocar el termopar. Ahorita yo tengo este termómetro. Marca 27 grados con una humedad relativa de 61%. Es una temperatura, es una humedad relativa un poquito alta. Un poquito después de la media. Vamos a colocar los canales en esta parte. Y este al otro lado. Ok. Entonces les decía que yo la voy a colocar un poquito más para acá. En la condición de luz. En esta parte. Y esta del lado pues es a la que le voy a colocar el otro termopar. El otro canal, perdón. Ok. Yo aquí tengo la cinta masking tape. Solamente es un pedacito para no dañar la hoja. Si se necesita más pues lo ocupar. Y vamos a colocar uno de ellos. Este que se está por acá. Y esta, esta parte. Ok. 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 A ver si le voy a poner otro pedacito. Ok. Ok. y bueno, aquí estos son de prenderse así rápidamente ok, entonces aquí lo voy a colocar, en este caso, bueno, este es el canal 1 y este es el canal 2 y por ejemplo, ahorita ya se ve algo de diferencias, ok por ejemplo, la que está ahorita en sombra me marca, si se fijan ok, una me marca 29.6 que vendría siendo la que está acá en sombra y la otra me marca 30.4 ok, y está variando constantemente entonces vamos a ver cómo está y voy a colocar la cámara para que este, se empiece a tomar las fotos y empiecen a haber movimiento entonces así está distribuido ahorita lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar viendo para observar las temperaturas las voy a estar midiendo yo cada media hora para ver cómo va el efecto ahorita ahorita les digo, eran las 9.20 entonces 9.25 no, ya perdón, ya son las 9.30 entonces para tener en cuenta eso ok, lo voy a colocar aquí voy a anotar ahorita mi temperatura inicial ahorita tenemos en el canal 1.28.5 y en el otro 29.4 entonces eso lo voy a anotar y cada media hora de aquí le voy a dar hasta las 12.30 para ver cuál es el efecto de esto ok, entonces voy a continuar voy a colocar la cámara para que esté tomando las fotos y voy a dejar esto para para visualizar el movimiento ok, la planta tiene suficiente agua para evitar la transpiración excesiva y pues vamos a ver qué sucede muy bien muchachos entonces ya terminó ahorita hicimos nosotros empezamos les había dicho 9.30 pero empezamos 10.30 perdón y terminamos ahorita a las 12.45 esto puede continuar y se puede dejar más tiempo y todo pero yo lo dejé así hice 10 10 conteos les había mencionado que lo iba a hacer cada media hora no empecé a contar cada cada 15 minutos ok, empezar a tomar las temperaturas de la humedad relativa y la temperatura ambiental que eso lo tengo con el con el termómetro aquí digital que yo coloqué aquí en el laboratorio aquí cercano a esta zona y el termopar ok, el termopar eran las en este caso las revisiones de temperatura de una hoja que iba a estar acá en la zona sombreada y una en la que estuviera en la luminosidad las temperaturas variaron mucho sobre todo de una zona a la otra y el movimiento de este caso de las hojas fue hacia la luz ok, eso era la la consistencia y se digan bueno, así ha estado incluso en este caso se empezó se empezaron a abrir estas dos hojas que eso fue algo muy llamativo a veces nosotros pasamos a desapercibir estas características en el día porque no estamos todo el día viendo algo pero pues bueno yo estuve ahorita este tiempo ok, se puede continuar durante más tiempo para ver cómo es que se está moviendo y poco a poco va a ir bajando las hojas ahorita está levantada pero poco a poco va a ir bajando las hojas una curiosidad bueno, con estas plantas responden a la luz ok, pero la luz solar en exceso puede afectarlas entonces yo ahorita voy a quitar los canales y lo voy a poner en la luz difusa que tenemos aquí en el laboratorio voy a colocar un poquito de agua para evitar el exceso de transpiración que probablemente tuvo sobre esta parte y pues colocarla ahorita en un recipiente colocar un poquito de agua para que se compense esa pérdida de agua porque si fijan está levantada ok, esa es la característica voy a quitar los canales ya terminé las medidas aquí no necesito con cuidado no dañar tanto la hoja para que sea funcional todavía y voy a retirar en este caso y voy a retirar el canal bien aquí tenemos la cinta y ya aquí ya se o sea yo aquí ya requiere esto ya está apagado ok y bueno así quedó la planta sin moverla así como de lado si se fijan tiene un crecimiento hacia acá eso es por las nastias que en este caso bueno responde más que nada a la luz ok en este caso el movimiento eso fíjese que principalmente se debe bueno esta nastia esta nictinastia que se llama de hecho es una categoría de las nastias es un movimiento que está más que nada está referido a los presiones en los presiones hay una sección que se conoce como pulvinos y que los pulvinos tienen la capacidad de doblarse o incorporarse de acuerdo a la posición con el condensor para obtener mayor cantidad de luminosidad entre las temperaturas por ejemplo en el caso de las que estaban hacia la luz o sea que estaban directamente con luz hubo un momento en el cual la temperatura alcanzó hasta 34 grados incluso ahorita la última toma era de 36 grados ok entonces sigue siendo fuerte temperatura ambiental estamos a 31 pero acuérdense que la misma intensidad de la luz en el caso de estar en la ventana y en una superficie metálica incorpora que se aumenta la temperatura entonces a eso se debe y es también una temperatura no lo podemos relacionar completamente con la temperatura exterior sino que también lo tenemos que comparar con la temperatura de la misma hoja porque está haciendo transpiración muy probablemente de esta parte que está hacia la luz del sol entonces es una de las características en teoría bueno debería haber algo de transpiración y demás pero en este caso y disminuir la temperatura pero el exceso de luz es alto entonces con esto culmina nuestra nuestra práctica de movimiento foliar en base a las nastias en este caso con las plantas y bueno aquí la vemos ahorita la voy a colocar yo con un poquito de agua para compensar todo el tiempo que estuvo ahorita con esa intensidad y pues si se fijan bueno es una planta muy llamativa y aparte bueno son plantas de interior que ustedes pueden utilizar en cualquier situación siempre y cuando haya mucha luz difusa o que haya mucha luz blanca ok ese tipo de luz les agrada mucho luz rojiza también igual pero que sea siempre difusa ok no luz directa en este caso o te dejan en el sol afuera pues no son no son propicios para este tipo de plantas estas les digo yo la conseguí en un distribuidor local aquí en Nuevo León en la zona de Monterrey entonces ya la tenemos así y hay muchas variedades o sea hay unas todavía más grandes y todo lo que quiero es que esta crezca todavía más para poderla incorporar a diferentes lugares y tratar de propagar que es una de las características que quiero hacer entonces bueno aquí culmina nuestra práctica y bueno espero que tengan un buen día muy bien miren aquí estas son las temperaturas que tu medias de las 10 y media hasta las 12 y 45 si se fijan en mucha variabilidad o sea por la intensidad del sol ahorita estamos en el mero zenith entonces este es lo que provoca el día si se está medio nublado porque la verdad no está el sol directo ni nada completamente no está el cielo despejado pero si se fijan la temperatura por ejemplo la que dice c1 es la que estaba en la hoja que estaba en sombra entonces fíjense la variabilidad 28, 28, 28.9 29, 29.2 30 y 30.3 culminó ahorita hasta la última toma en el caso de las que estaban en el canal 2 que era la hoja que estaba en luz directa 29, 32 o sea fíjense el brinco que dio de 15 minutos después nada más 33, 33.6 34, 34 aquí bajó un poco 33 también ahí bajó se empezó a nublar un poquito el cielo otra vez 33.4 y 36 ahorita está la intensidad del sol súper alta entonces ahí fue la última toma que hicimos y en el caso de la temperatura ambiente también hubo hubo variabilidad entonces 27, 60 de hecho la humedad relativa estuvo bajando considerablemente de 60 hasta 51 o sea fue un 10% y en el caso de la temperatura subió 4 grados estamos ahorita 31 aquí está nuestra termómetro digital 50% humedad relativa y abajo un por ciento más y 31 grados y aquí está nuestra nuestra integrante fíjense la formita que tomó en cuestión de tener las hojas todas hacia un lado por la luz ok si les gusta la luz ok pero la luz solar directa así completamente las achicharra completamente entonces hay que tener cierto cuidado entonces fíjense parece que que tuviera un peinado ¿no? eso es como yo lo extinguió como sobre un lado nada más creció si la hubiera colocado a lo mejor en un lugar donde le diera la luz directamente entonces a lo mejor hubiera tomado un aspecto más acomodado ¿no? pero fíjense cómo se ve nuestra calatea esta calatea no me acuerdo cuál es la especie hay varias pero si se fijan aquí está invertido generalmente nosotros vemos las hojas de las calateas con manchas oscuras en el centro esta es una muy típica y se ven muy bonitas y todo pero esta está como más más parda ¿no? el color está totalmente diferente y si se fijan nuestro en vez es de color morado ¿ok? esto es verde el en vez es completamente morado las hojas ahí están las que se las que están creciendo y es el aspecto esta pareciera no se parece como a mí se fuera como si fueran las hojas como si estuvieran pintadas con con algún tipo de colores o algo así no sé o sea se ve un poquito extraño el color y esa es la característica esta en el tiempo que yo le he tenido yo tengo alrededor de dos semanas con ella y desarrollo estas cinco hojitas estas dos ya van en completo desarrollo y pues obviamente ya termino esta práctica va directo a la casa este porque aquí en el laboratorio pues si vengo pero no vengo todos los días entonces tampoco quiero que se vaya con el teste entonces aquí termina muchachos espero que que les haya apoyado en algo en su reporte y nos estamos viendo cuídense mucho y nos vemos ¡Suscríbete!